3, 2, 1... ¡Ya! 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 4, 1... ¡Ya! 4, 1... ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Fuera de combate! Jugador 3, fuera de combate. Jugador 2, fuera de combate. Vidas compartidas. Vidas compartidas. Déjame superar el uso de armas. Se acabó. Carijitos para el equipo azul. Smash para Ocho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!